Este webinar está dedicado a introducir dos conceptos importantes, pero no indispensables, en el análisis de sistemas de tuberías. En realidad, su importancia puede darse en la presentación distinta de un sistema de tuberías en que se da una perspectiva diferente del diseño. El esquema mostrado en esta diapositiva disecciona la ecuación de balance de energía en términos de las contribuciones al movimiento del fluido. La idea de las líneas de carga hidráulica HGL y de energía EL parecen un mero concepto teórico, pero son de gran utilidad en el diseño de sistemas de tuberías. Nótese que para este caso ilustrativo, cuando el fluido se mueve cuesta arriba, ambas líneas, la de carga hidráulica y la de energía, están inclinadas de Z1 a Z2. Un detalle es de gran interés aquí. Cuando el fluido está en Z1, no hay pérdidas por fricción. Es decir, que HL es igual a cero. Sin embargo, cuando el fluido avanza un poco de izquierda a derecha y las líneas de carga hidráulica y energía empiezan a inclinarse, el valor de HL deja de ser cero y empieza a crecer hasta un valor dado en el extremo derecho en Z2. Gráficamente, esto muestra los dos puntos en donde el fluido pierde energía y donde la gana. Aquí surge una pregunta interesante para los estudiantes. ¿De qué manera podría hacerse que las líneas de carga hidráulica y de energía, como se muestran en esta diapositiva, cambien de pendiente? Nota importante. La carga hidráulica en una tubería está en todo momento dada por la suma de la altura y la presión dividida por el gamma. Nótese también que cambios en las pendientes de estas líneas podrían interpretarse como cambios en la dirección del fluido, en ciertas partes de la tubería. Una explicación textual de esta misma idea la puede encontrar el estudiante en el capítulo 6 del libro de Robert Mott, segunda edición. Aquí se muestra el esquema del sistema de tuberías. Nótese que se trata de tuberías en serie y que en los nodos hay flujos de descarga. El arreglo de las tuberías se propuso de esta manera para dar a entender al estudiante que cada nodo se encuentra a diferente altura. Este es un elemento importante propio de sistemas de tuberías realistas y que hasta ahora no ha sido introducido para las redes. Los datos a considerar para el cálculo de las presiones se muestra en estas tablas. Nótese que se proporcionan las alturas de cada nodo. En este punto la solución del problema parte de ecuaciones derivadas del esquema mostrado en la diapositiva 2, que no es otra cosa que partes de la ecuación de balance de energía son usadas de manera independiente. Debe considerarse ahora que el esquema de la diapositiva 2 no es otra cosa que la ecuación de balance de energía mecánica. Entonces el cálculo de las presiones viene de aplicar de manera subsecuente esta misma ecuación. Para acortar el cálculo numérico se ha implementado aquí la aproximación de Swami y Jain para el factor de fricción que una vez conocido el caudal se determina inmediatamente. El cálculo de las presiones es bastante directo y esta diapositiva puede ser un poco redundante. La solución debe obtenerla el estudiante siguiendo y o usando su experiencia de problemas previos. Es clave entonces que el estudiante tenga seguridad del cálculo que realiza y de sus resultados. Para este problema las soluciones fueron obtenidas con bastante precisión y se muestran aquí solo como referencia para los cálculos del estudiante. Una duda extra que el estudiante podría resolver al terminar este cálculo sería ¿Cuáles son los caudales en cada sección de tubería?